Hello mi gente linda, mi gente bella, aquí estamos en casa de Isaac, el niño que yo les pedí, bueno el niño no, el hombre, porque es un hombre de 22 años, que yo les pedí a ustedes la... ¿Cómo se llama? La sonda, la sonda número 14, los pamper y bueno, la silla de ruedas. Esta es la casa de Isaac y este es Isaac, el pequeño Isaac, que ha llegado a mi vida... Mediante, que ha venido a mi vida, mediante su hermana, que fue la que me contactó para que ustedes me pudieran ayudar, ayudarlos. Bueno, él está aquí, quítate la sonda para que te vean, miren. Su camita, miren. Él no puede caminar, tiene 22 años. Es de su silla de ruedas, miren su silla de ruedas. Es una silla de ruedas súper chiquita, donde él ya no cabe y necesitamos urgentemente una silla de ruedas. Miren esto, miren, miren las gomas, miren. Esto ya no sirve, caballero. Yo necesito una silla de ruedas. Para este pequeño, este aquí. Que para yo también. Porque es muy rizueño. Miren, de momento se pone serio, de momento se ríe. Es una mezcla de sentimientos. Miren, yo les traje, yo les traje, gracias al proyecto Aliento de Vida. Es amigo mío que yo quiero mucho, Jean Kier, que me ayudó con dos sondas. Yo voy a seguir buscando más para él, pero bueno, estas dos sondas. Y gracias a mis seguidores que me donaron pamper. Miren los pamper. Miren los aquí. Y mira las sondas. Qué bueno. Porque ya, porque ya mkorraja. Se le sale, tú le, tú le echar el agua con la el agua la boca y se me sale y se me sale trabaja porque la cinta mía con la llena con la gerindilla tú le restigas las gerindillas a ver, explícame le restigas las gerindillas ahora no se bota tú quieres hablar de comer? ahora no puedo hablar de comer ahora no se bota pero cuando la tengo puesta tú le quitas la gerindilla y bota el agua y se desinfla esto ella es inflado tú la aspira el agua para dentro y la boda esta como que se infla yo te traje ahora dos dos nuevas y te traje pamper dos paquetes entonces tú vas a darle las gracias gracias a mis seguidores aquí te los dejo habla ahí con ellos gracias por gracias por mandarme la song y los papes muchas gracias eres muy lindo y eres muy bonito y ojalá que Dios te dé muchísima salud que puedas cumplir muchísimos años más en unión con la guerrera mamá que tienes con esa hermosa hermana que tienes y con este padrastro que te ha tocado que es maravilloso porque te cuida y está pendiente a ti y eso es muy bonito cuando tienes una familia muy unida a pesar de que tengas una discapacidad y te quieren tanto ya eres bendecido así mi vida entonces vamos aquí a que cojas tus sonditas y tus pamperes yo te voy a buscar más pamperes y te voy a buscar más sonditas ¿me oíste mi amor? entonces tienes que mirar un beso a todos los seguidores de la china tóxica mi vida chao 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 chao